De verdad, algo casi. Martu. Hola. ¿Qué pasa? No, no pasa nada. ¿Estás nerviosa? Sí. Vos siempre te pones nerviosa unos minutos antes de los shows Pero ahora estamos antes de la prueba de sonido O sea, esto es un nuevo nervio Si, pero estamos huyendo A ver, ¿tu tatuaje favorito? Este ¿Qué dice? Dice, volver a cualquier, porque le faltó la I Volver a cualquier lugar, no sé, no sé, dónde, dónde, no sé Lo dice un chileno free, un amigo, un capo, un poeta ¿Cómo es que a Martemán? ¡A Martem! ¡A Martem! ¡A Martem! ¡Nayara! 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 ¡Nayara compraste la entrada para ver a Pacifica! ¡No lo puedo creer! ¡Premium Point! ¡So premium! ¡So pointy! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? Sí Me llamo Andy ¿Edad? 26 ¿Ocupación? ¿Cuál casado? ¿Condición? ¿Ocupación? ¿Mi miembro favorito de Maleskin? ¿Mi miembro favorito? La bajista ¿Y signo? ¿Signo astrológico? ¿Signo de Maleskin? ¿Signo astrológico? ¿No escucho una mierda? ¿Tu signo? ¿Cuál es tu signo? ¿Cuál es tu signo? ¿Cuál es tu signo? ¿No? ¿Mi signo de Maleskin? ¿Tu signo de Maleskin? ¿Tu signo de Maleskin? ¡Mi signo de Maleskin? ¡Wow! ¡Tini! ¡Invitemos a cada una de las fotos! ¡A ver Pintos! ¡Ahora ya! Hay frutillas ¿Frutillas? ¿Hay frutillas? Hablamos un kibob ¡Vlogué es un camarín check! ¡Los camarín duro! Hay frutas Hay frutillas Hay no uno Dos sofás para tomar la fiesta Dos sofás para dormir la fiesta O sea Otra tenemos Una pava ¡Uh este! ¡Hay mucho! ¡No! ¿Por qué te caí una ducha? A ver Creo que el flujo de la ducha va a decir ¿Cómo nos va a ir a nuestro show? ¡La blotilla! Cuidado, cuidado Si, si, si Ahora mismo estamos dando unas vueltas por acá Por el monstruo de arena Vamos a tocar acá, ahí Este es el primer, como el primer Estadero tan grande de Pacifica ¿O no? De 800 a 16.000 Un 200% de aumento 2000% de aumento Hay una ingeniera en la sala Pero si, si... ¿ entró aquí en la copia? Un 30% de aumento Si está teniendo la copia, una negría que levantan El grupo, una SI, no lo está compromete El grupo, una SI, no lo está compromete El grupo, una SI, no lo está compromete ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!